Dolío por esta derrota, principalmente por todo lo que vivía la ciudad hoy día, por lo que generan 100 años del club, eso es lo primero. Después, creo que fue un partido muy intenso, como lo imaginábamos, un partido donde el mínimo error significó el triunfo para el adversario. Donde creo que intentamos ganarlo desde el principio hasta el final, lo hicimos por todos los medios, algunas veces tratando de jugar bien, otras veces tratando de llegar rápido al arco contrario. Y bueno, encontramos un equipo muy bien parado, que sabe muy bien a lo que juega, que conoce a la perfección el estilo de juego que maneja y bueno, es un equipo muy duro. La primera consulta es de Pedro Cabañas, de Radio Vida. Se perdió frente a un rival directo en el promedio, digo bien. ¿Le preocupa? Claro, todo nos preocupa cuando perdemos, porque la idea que tenemos es intentar sumar siempre, ¿verdad? Si no lo podemos sumar siempre queremos sumar por lo menos con un empate, ¿verdad? Hoy no vamos sin nada y ante un rival que las veces que gana sube muy rápido o más rápido que nosotros, ¿verdad? En esa tabla del promedio, ¿verdad? Y bueno, no era lo que esperábamos. Veníamos con otra idea, tratando de, como dije, de volver a ganar o cosas que se nos están haciendo aquí en las últimas fechas. Alberto Delgado, Radio Primero de Marzo. Sexto partido que no puede conquistar una victoria. A su parecer, ¿condicen o no los resultados con lo que propone su equipo y por dónde pasa este momento? Bueno, creo que los resultados no están mostrando lo que estamos haciendo en la cancha, de verdad. En los últimos partidos, por lo menos, hemos intentado hacer un equipo con mucha intención ofensiva, tratando siempre, como dije, de salir a buscar ganar en todos los campos donde jugamos. O sea, el local de visitante hoy no fue la excepción. Me preocupa muchísimo el no poder ganar porque trabaja mucho en la cabeza del jugador ese momento en que no lo puedes hacer, ¿verdad? Porque trabajamos y venimos a jugarlo siempre, como dije, con la intención de ganarlo. Y se nos está haciendo activo eso y ojalá que sea ya muy pronto que el equipo pueda volver a ganar porque nos hace mucha falta. Daniel Cerna, Radio Universo 970. Se buscó por todos lados, pero le parece que hoy erraron el camino intentando ir por arriba, teniendo en cuenta a los defensores de alta estatura del rival. Bueno, hubo un momento que lo intentamos hacer por fuera. También ellos tenían muy bien cubiertas esas zonas, prácticamente con doble marca por ese sector, tanto por derecha como por izquierda. Primero quisimos meternos por el medio, pero tampoco nos encontrábamos el camino por los pocos espacios que nos dejaban. Entonces intentamos sobrepasar las líneas, llegar más rápido, como dije, al arco de ellos y tratar de jugar sobre esa segunda pelota en los rebotes. Por eso la idea con Marcelo de que pueda generar, ya que sabemos que tiene muy buen fútbol y que pueda crear la pelota para él y jugarlo más cerca del arco rival. Encontramos una defensa muy sobria, muy fuerte en todo sentido, muy bien parada, muy bien ordenada. Y pienso que todo el equipo también hizo un esfuerzo muy grande para poder cubrir todos los espacios por donde queríamos entrar. Se intentó, como dije, se intentó por los lados, no se pudo, se intentó por el medio, no se pudo, y esto fuimos a buscar ahí adentro. Y tuvimos dos o tres acertamientos, pero no fueron así jugadas muy claras. Ya casi al final tenemos una de Walters que tapa Mauro, que hubo sido para nosotros algo importante, poder llegar al empate después de tanto intentar. Carlos Rodríguez, Radio 1, 650 AM. Muchas ganas en el equipo, pero sin embargo el equipo genera pocas opciones de gol. ¿Por qué le costó tanto hoy? Sí, yo creo que ya hablamos de que encontramos un equipo muy bien ordenado en la zona defensiva, dejando poquísimos espacios para poder hacerlo, ¿verdad? Y después creo que es una virtud también de ellos del juego aéreo. En todo momento hablamos que podíamos tener dificultades con eso y nos dañan de esa manera, ¿verdad? En una jugada de pelota parada, aquí queda un rebote y vuelven a ponerlo dentro del área. Creo que la diferencia estuvo por ahí, porque después fue un partido donde tuvimos que salir a buscar, algunas veces con desorden, algunas veces con ímpetu. Y eso hizo que nosotros tengamos que dejar espacios en zona defensiva, donde ellos con jugadores rápidos que incluyeron en el segundo tiempo, por momentos causaron su sobra. Era el caso de Marabel y José Ariel, que tenían muchos espacios con la intención nuestra de ir a buscar el empate. Enrique Espino, la radio Ilusión FM. Después de esta dura derrota, ¿cuál va a ser la charla en la semana y en qué debe mejorar para cambiar la imagen que viene presentando el equipo? Bueno, yo creo que la imagen no es mala, ¿verdad? Bueno, los resultados sí son malos. La imagen que tenemos en cada jornada, habla de un luqueño que siempre sale a buscar ganar, ¿verdad? En ningún momento salimos a pedir para un punto, que lo que queremos es ganar los partidos, porque eso es lo que necesitamos para poder escapar de una zona dura en la que estamos peleando en el torneo. No hay otra, hay que trabajar, hay que insistir, los adversarios son diferentes, el que viene es muy diferente al que enfrentamos hoy, ¿verdad? Con un juego totalmente en otro estilo, ¿verdad? A veces cuando nos toca jugar con equipos de esa clase o que encaran los partidos de la forma que nosotros también lo encaramos, hacemos mejores partidos, ¿verdad? Porque tenemos también nosotros más espacio para poder maniobrar y para poder jugar, ¿verdad? Hoy nos costó mucho porque el equipo adversario, como dije recién, no nos dio casi espacio para poder maniobrar y, bueno, es una virtud de ella. Gracias, profe. Gracias. Gracias.